En el lado opositor en Maracaibo, Pablo Pérez dijo estar listo para relanzar su postulación a la gobernación del Zulia, mientras que en Caracas se confirmó que Enrique Capriles Radunski aspirará a la gobernación de Miranda. Gustavo Velasco nos amplía la información. Pablo Pérez convocó a los zulianos a acompañarlo a postular su nombre para reelegirse como gobernador del Zulia. Mañana nos vamos a inscribir, mañana vamos a poner nuestro nombre nuevamente al servicio del pueblo zuliano para reelegirnos como gobernador del Estado. Son diversas organizaciones políticas y sociales que nos están apoyando, sectores independientes. Bueno, y es trabajar para el pueblo del Zulia. Se espera que este jueves a eso de las 5 de la tarde llegue el gobernador Pablo Pérez a inscribir su candidatura a la reelección por la gobernación del Estado de Zulia, acá en el CNE de Maracaibo. Desde el Estado de Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Benevisión. Amigos, recuerden nuestras direcciones en redes sociales, noticierobenevisión.net.